Ese pedazo de boca Que se te queda en la boca Cuando se pintan tus labios En el borde del cristal Ese pedazo de boca Es un beso enamorado Que junto conmigo ha tomado Y se quiere emborrachar Mañana cuando la aurora En el reloj de un nuevo día Marque en mi vida la hora Del engaño y del dolor Ese pedacito de boca Será un beso que provoca Porque se queda conmigo Tan borracho como yo Mañana cuando la aurora En el reloj de un nuevo día Marque en mi vida la hora Del engaño y del dolor Del engaño y del dolor Tan borracho como yo Marque en mi vida la hora En el reloj de un nuevo día Marque en mi vida la hora En el reloj de un nuevo día